¡No se mueve! Un vídeo, a ver. Un vídeo. Dale, dale. Esto no se mueve. ¿A ver si te van a echar el trabajo? Ya está, ya está, pero no le pegué más. Nos vamos, dejamos que no conocemos. Un saludito aquí para las peñas. Yo, ¿qué dices? Yo, yo. Yo, grabar caballo que es el que se lo merece, cojones. Ya, pues adiós. Yo, toma, grabá por ahí atrás. Iré para la derecha, iré para la derecha. ¡Yo, Carlos! ¡Saluda! Yo, yo. No hay que irnos aquí, déjame. Ahí está, ya está, ya está. No hay más gente, cojones. No me confío. Yo, ahí no hay nadie. Pero tú no te das cuenta que aquí vamos a pagar tema de esto. Yo, pero ¿qué pasa con el rollo? Y yo, ¿cómo voy a grabar? Aquí no me ve nada, y yo. No, mira, tira tú ya. Ya, a la calle. ¿Por qué tiene para la izquierda? Ya, pero la tengo que acertar, ¿eh? Yo, venga, venga. Yo, venga, venga, venga. Yo, venga, venga. Yo, venga, venga. Coge para la izquierda, coge para la izquierda. Yo. ¿Para la izquierda de qué es? Y para la izquierda de esto está muerto. Tu cara es que está muerta. ¿Qué dice el negro? Yo, pues el negro dice un montón de cosas. Yo, que te va a estampar. Yo, que yo, yo. Pablo, nos hemos chocado dos veces, en verdad. Tú te crees que no, ¿eh? No tiene que dar a dos partes, ten cuidado. Que los coches no es lo mismo con el carro. ¿Qué? Y como le da a un coche, verá. Yo. Es otro tonto con el coche. ¿Por qué te quites el cinquero? Yo, pero es que ellos tienen espacio, por la verdad. Es una vez. Pero no me que es medio tonto. Ya, sí. Ahí tenemos piloto, ¿quillo? Pilota, pilota. Aquí porque no hay nadie. Cuando hay gente, a ver a tú. Vamos a cantarnos algo, ¿no? Ellos estamos aquí todo el mundo. No, la verdad, vamos a cantar algo, ¿no? Es rapea, negro. Tío, arroz, tío. Y yo. Yo no me soy maricona, nada. Es que esa no me la soy, esa no me la soy. Y yo, pues, no. Tú, barro, guillo. Y yo, yo, esto paro de grabar ya, ¿eh? Paro de grabar ya, foto. ¿Dónde está la foto? ¿Cómo paro de grabar?